Mi carretera se ha aturdido, voy manejando sin sentido Quiero escapar hacia el futuro, dejo tu pasado que fue duro Y en cada luz que me encandilan, veo tus ojos que me miran Tu imagen como un espejismo, se pone en medio del camino Una carrera en contra tuyo, creo ganar, pierdo mi orgullo Tomo otra ruta a otros amores, pero tus besos son mejores Kilómetros recorrió mi corazón, para hablarte de mi amor Kilómetros recorrió mi corazón, pero en busca de tu amor Tu amor Kilómetros Una carrera en contra tuyo, creo ganar, pierdo mi orgullo Tomo otra ruta a otros amores, pero tus besos son mejores Sigo adelante y te encuentro, miro al costado y te presiento Miro hacia atrás y aún te quiero, tu me acorralas y acelero Kilómetros recorrió mi corazón, para hablarte de mi amor Mi amor Kilómetros recorrió mi corazón, pero en busca de tu amor Tu amor Kilómetros Kilómetros recorrió mi corazón, para hablarte de mi amor Mi amor Mi amor Kilómetros recorrió mi corazón, pero en busca de tu amor Tu amor Kilómetros recorrió mi corazón, para hablarte de mi corazón, para hablarte de mi corazón, para hablarte de mi corazón, para hablar 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 de mi corazón Gracias.